hola cómo están bienvenidos aquí a casa con recetas y naturaleza hoy quiero compartir con ustedes vamos a ver cómo está la huerta las flores con esta lluvia como ven el agua tenemos mucha agua ahora por suerte y vamos los invito a recrearse un poquito vamos a mirar un poquito de todo miren lo que es esta azucena cómo ha florecido qué hermosa que es también sé que hay de colores blanco redivina para adornar los patios miren la cantidad de flores que da eso sí que es súper espectacular no hermosas ahí tengo más y allá donde ven entoldado es el microondas y ahora lo voy a correr un poquito más para acá qué linda que son lo voy a hacer acá al microondas a 8 metros más o menos de donde estaba por las plantas por los cítricos acá tengo un árbol de pomelo y y acá tengo el árbol de naranjo que está al lado del microondas que por ese motivo lo voy a a retirar y ahí tiene un nidito que no sé lo que tiene vamos a entrar con la cámara dos huevitos no sé de qué serán estos será de los celestinos porque son celestes no vamos a dejarlos y donde ven en el centro está el nido de la paquita ella creería que tendrá hijitos chiquitos no las quiero molestar ahí en el centro se ve que está ella paqui paquita paqui paquita bueno no hace caso en el microondas debajo y ella está arriba y acá miren qué lindo está todo crecido el pasto las plantas todo este debajo del cítrico qué hermosura que son estas plantitas re divinas como para adornar sirven para poner en macetas en el suelo en todos lados están lindas miren las hojas de esta chira qué hermosa que se pinta qué hermosas como para tener en macetas no re divinas y ahí como siempre los malvones qué lindo que son los recomiendo para el patio re divinos acá tenemos otra chira con estas hojas moradas que también vendrían bien para unas macetas y acá tengo otra que es naranja todavía no ha florecido porque es chiquita acá tenemos besos o suspiro le llaman también vieron qué lindo qué hermoso color re divino y debajo tenemos más malvones de distintos colores vieron qué lindos que son especial para el patio acá otro color igual que mi camisa la que tengo ahora casi igual el color re divinos y vamos a dar vuelta por acá miren esta flor 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 super flor de malvón qué hermosura vieron qué linda qué hermoso color y acá tenemos salvia no sé por qué se pintó así la cámara pongo así y se toma un color coloco así y se viene eso no sé nueva tecnología y miren este arbustito qué belleza especial para el patio ven qué linda re divino y como pueden ver ya está habiendo higos estos son higos negros ya están algunos creciditos hermoso con esta lluvia se dieron todas las frutas o se están dando mejor dicho aquí tenemos una hiedra que las puse afuera ahí del otro lado están mis malvones acá tenemos un agapantu que empezó a dar su flor re divinas y miren la violeta de árbol cómo está eso sí que es súper espectacular es una lluvia de flores y de abejas una belleza total y esta es otra salvia que ya se lo he mostrado en otras oportunidades pero miren qué lindo color y se llena todo re divinas hermosas qué hermoso color acá tenemos una rosa blanca con una abeja en el centro sacando el polen y pasando por la huerta ya tenemos los primeros zapallitos miren los que estaban tapados acá en el en la cama de cultivo estos me han quedado chiquitos pero este ya se hizo una señora planta que ya me está dando frutas más rosas hay muchas abejas ahora por el perfume de las rosas no le encuentro el polen porque está cerrada la rosa y mi parralito con sus uvitas cada vez más grandes ya se ha hecho un bosque total 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 miren la cantidad pero es impresionante la cantidad de uvas impresionante la cantidad de uvas llenas por todo lado adivinas y para allá arriba por más que lo apodé igual se trepó en ese duraznero ahí que también tiene frutas no sé si se alcanza a ver están con durazno pero bueno y ya lo dejó por a los pájaros entonces comen arriba la fruta y lo que queda para abajo comemos nosotros por este lado sigue 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 se hace como grande y ahí está el nido del sorsal que no lo vamos a molestar están todas redivinas las uvitas ven como están repletas bueno vamos a ir para la huerta a ver que hay un poco más se ha crecido todo el pasto como ven pero vino bien la lluvia miren acá ya los zapallos salieron de de su trama del del tejido que le pusimos y allá 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 abajo ya se ve unas frutitas ven ya empezaron a dar algunas frutitas pero se está extendiendo muy bien vamos a ver por acá está todo crecido el pasto pero acá está limpito porque lo limpie todo y se empezaron a extender las plantitas ven seguramente algo de fruta voy a tener se supone no a ver acá hay más higos de la esta es una higuera más viejita pero también da sus higos está un poquito media fea por la sequía que hubo pero es como si retoñó abajo y se llenó de higos por acá por acá pero yo por ahí me encandilo y no 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 muestro a ver por acá ese ruido si escuchan es mi sombrero que choca con las hojas de la higuera ve que lindo que ya están los higos super espectaculares acá está mi higuerita que ya le tengo que cortar el pasto porque está avanzando linda hermosa vieron que linda re divina pronto voy a tener una nueva higuerita y acá esta otra viene retoñando re linda y para allá quiero poner más plantas de higueras blancas y ya me conseguí de la negra también que me van a traer una planta y por acá tenemos la huerta que está un desastre como se ha crecido todo miren los porotos como vinieron arriba las arvejas ya comí algo los tomates ahí ya están lindos empezaron a florecer acá tenemos tengo que venir a limpiar pero si no que hace un calor húmedo que no da para estar en la huerta acá me lo comieron las hormigas pero y y y mira se salió el zapallito me lo habrán cortado las hormigas mira que lástima este se llama zapallito papa ay se me cayó zapallito papa lo conocían ustedes es riquísimo qué lástima bueno acá vamos a entrar a ver me voy a poner así acá tengo los pimientos acá me le entraron las hormigas como pueden ver tengo que venir a limpiar todo obviamente por acá acá está dando fruta el zapallito a ver ahí ven y este es un zapallito esto es un zapallo de tronco no tiene fruta todavía pero tiene flores acá un poco se me se me echó a perder por la tanta lluvia y acá tengo las chinitas o caléndulas ya están queriendo dar sus florcitas son lindas acá están los tomates acá están los porotos se me hizo un desastre total pero lo voy a dejar así ya comí arvejas estas son arvejas ya comí ahí hay más arvejas está totalmente acá el poroto se enredó en la flor del perejil y bueno están viviendo ellos como quieren y acá las habas ya están floreciendo estas que no me gustó mucho esta selga blanca y acá está por florecer la flor de papel acá estamos los choclitos que están viniendo y así ya hay algunas manzanitas no mucho pero ya está dando frutas más arriba hay más pero no se van a ver miren esta plantita de mariposa se le llama vieron que linda es como uno la corta y podés tener el florero queda como una florcita seca no se echa a perder nunca es hermosa y allá tengo una planta de calabaza que les sembré para los pajaritos acá afuera se la tengo que acomodar pero ya está linda muy bonita acá sale que es muy invasiva esta no sé de qué familia es pero es muy linda llamadas paletas de pintor también en esta tengo blanca y este color una de estas llevé de acá y puse en maceta se llena el sitio es re invasiva algunos duraznitos que están creciendo todavía están pequeños pero está cargada esta planta está cargada y acá están los membrillos que están lindos allá hay más y así algunos más grandes otros más chicos un poco volteó la tormenta pero por el momento están ahí allá otro todavía no lo han empezado a comer los pajaritos espero que no lo vean acá volvemos por otra higuera que tienen los higuitos más chiquititos están diferentes todos re pequeñitos están estos bien re chiquitos y hay algunas plantas que ya los tienen más grandes a los higos volviendo al jardín tenemos las cebitas malvones las rosas rococó esta otra rosa amarilla bonita bonita la rosa ¿no? hermosa acá tenemos una margarita amarilla es así que re divina re divina acá tengo más miren lo que es hermosa paquita 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 te bajaste de tu nido paquita paquita te bajaste de tu nido ¿eh? ¿por qué no no te hiciste ver cuando estabas en tu casa? ¿eh? paquita ¿por qué no te hiciste ver? paquita ¿eh? que andas haciendo dándote un paseíto por las flores ¿sí? acá tenemos acá tenemos las flores del mono no sé si se las mostré pero le voy a volver a mostrar así es vemos vuelta o no ¿cómo es? a ver cómo este mono así es ahí están ¿ve? parece un monito re divina la flor ahí hay más es re florecedora la planta y bueno estuvo lindo el paseíto ¿no? encontramos unos huevos de colores celeste con rayas negras la verdad que no sé voy a poner cuidado de que pajarito llega para después decirles yo pienso que son de los celestinos porque son celestinos debe ser de los celestinos no sé bueno espero que le haya gustado este paseíto y nos vemos en el próximo video si Dios quiere chau chau un beso los quiero chau adiós